Hey que paso amigazos me pregunto cuántos de ustedes estaban esperando a que les pasara este tipo de servidor y bueno aquí se los traigo totalmente gratis me ha costado un poco conseguirlo pero aquí estamos con él totalmente gratis se los dejo en la descripción del vídeo y vamos a darles una pequeña demostración del tipo de servidor para ustedes que no los conocen es el versión Bianco 8.0 de Wodbo como pueden ver está un poco editado lo que es la zona de inicio de los jugadores y si ya se dieron cuenta soy vocación Shenlong así que también le agregaron vocación Shenlong y Yanemba y bueno vamos a seguir explorando este maravilloso mapa que nos va a traer muchas sorpresas esperemos y que es muy largo por cierto parece el camino de la serpiente y al parecer ya llegamos llegamos a un lugar y bueno aquí está el que vende premium y el que vende sensus vamos a ver qué sensus trae a ver dice hola Shenlong te vendo sensubin basta decir bui sensu ok las semillas del ermitaño cuestan 50 dólares es decir la mitad de un gold y vamos a escribir bui sensu ya que está nuestro sensu y como pueden ver no se acaba es inagotable está genial no vamos a descubrir qué más nos tienen aquí en la zona de inicio al parecer comidita ya mandaba dando hambre pollito pollo feliz vamos a ver qué más unos guantes muy pobres bueno ustedes ya pueden modificarle aquí lo que son los cofres para que se vea un poco más bonito no y menos codo vamos a ver aquí una bolsita genial lo que ocupaba para guardar mi pollito vamos a ver un corazoncito ok este corazón al parecer los va a teletransportar a la ciudad vamos a acalarlo si al parecer eso ocurrirá y vamos a llegar al centro lo que tiene este artículo es que se va a usar cada dos minutos no pueden usarlo cada segundo cada dos segundos cada dos minutos escucharon y se puede usar tanto adentro de protección son como afuera así que les doy un consejo si si van a dejar este teleport les sugiero que tengan cuidado porque pueden salir de prisión con esto y hacer trampa al parecer hay muchas cosas emocionantes como pueden ver pueden comprar acá artículos también se ve muy elegante parecen imágenes nuevas yo no las había visto la verdad y aquí hay muchas zonitas para subir nivel como pueden verlo son bastante las zonas en las que se puede subir nivel y hay bastantes monstruos así que hay suficiente para todo para todos vamos a ver vamos a ver android 16 17 vamos a ver que hay de este lado 18 wow que sexy pelo verde para que vean pelo verde color mojito excelente se ve muy bien la verdad esta imagen se la rifaron eso llamo innovar vamos a ver cuánto cuesta el premio el premio les va a costar que un centavo al parecer cuesta un centavo déjenme crear un centavo y comprar premium para ver si tengo razón exactamente pueden ver cómo pueden ver cómo pueden ver cómo se desaparece el centavo aquí lo tenemos compramos premio y se va cuesta un centavo y te da trescientos sesenta días guau vamos a ver aquí hay goguetas hay bellitos y hay cel aquí está el desbu así que ya no van a necesitar crearlo o descargarlo de otro vídeo que tengo por ahí este servidor lo llamo el todo en uno y el desbu les cuesta un gold ah mierda no puedo comprarlo a ver hi te doy un nivel por un gold vamos a ver yes ok tienen que escribir desbu si desbu al parecer este no pese está bugeado como pueden ver dice que cuesta un gold y me quita 10 observen tengo 50 pongo desbu y me quita 10 bueno vamos a vamos a explorar otro lugar y esto parece tipo cuesto más o menos vamos a ver qué misterios nos esperan si es la quest reborn al parecer es una nueva quest como pueden observar el el no pc nos pone que van a salir fase 5 y vamos a ver si sí es cierto wow goku se ve algo bien ok vamos a regresar para seguirles mostrando lo que trae el servidor ok aquí pueden comprar el hiper sensu bin y vamos a ver cuánto nos va a costar cuesta 20 golds a ver vamos a comprobarlo tengo 40 voy a poner hi voy a poner hiper sensu y si cuesta 20 golds lo comprobamos recuerden que tenía 40 entonces me quito los 20 está bien no me estafó vamos a seguir viendo ok aquí al parecer vamos a poder vender nuestros ítems con este ítems buyer pueden verlo es un dende al parecer y vamos a ver compra armaduras compra pantalones botas y cascos y aquí están varios no pc este compra guantes este vamos a ver que compra el power dice que nos compra todos los artículos que hagamos aquí pero yo no veo ni madres al parecer ocupo unos lentes que vean lo invisible no ok aquí está otro no pc de desbuja y vamos a seguir explorando que más hay vamos a ver vamos a ver fase 4 porque me regresan hasta allá fase 4 guetas y acá hay una palanquita acá pueden sumonear monstruos está muy bien la verdad no se van a preocupar por crear también la zona vip ya que si ustedes quieren mejorarla pues adelante pueden hacerlo ok lo que faltaba y aquí hay unos unos wolves que es lo elemental para los level bajito para que le peguen aquí bien duro y van a subir de volada con las palanquitas está muy bien esta zonita vamos a ver que hay de este lado ocupo nivel 450 que ocupo que que ocupo que esta zona ya es para los más fuertes por eso pide un nivel más alto y se ve muy elegante vamos a ver que más hay acá acá dice que solo players vip cuesta 500 gold vamos a crearlo como pueden ver ya tenemos la cuenta vip así que vamos a regresar para para comprobar lo nuevamente a ver esta puertita verdad recuerdan vamos a abrirla wow vamos a ver que hay arriba espero que sean unas muchachonas unas androides de 18 ojalá vamos 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 al parecer esto parece tipo zonas sin palancas vamos a comprobarlo al parecer me equivoqué ok cuando cuando presionan la palanca salen dos dos monstruos sale un gogeta fase 4 y sale un goku y pueden llenar todo el lugar nada más que tengan cuidado porque si no puede ocurrir esto y los van a matar bien vamos a salir de aquí porque ya me están aburriendo yo quería la 18 y vamos a ver aquí al parecer no hay palancas no hay palancas porque el lugar está bastante amplio así que no no hubieron necesario agregarle las palancas los que editaron este mapa vamos a ver aquí aquí al parecer la última zona es la de palancas las demás no tienen ya si ustedes quieren agregarle las palancas pues pueden hacerlo bueno hay más cosas que pueden explorar ustedes como aquí pusieron casitas arriba en llama pusieron casas vamos a ver que tiene el de en medio más casas como pueden ver quiero enseñarles los de la prisión que si no me equivoco se puede escapar de prisión con el corazón encantado si al parecer es cierto y si se puede huir de prisión así que tengan las precauciones necesarias y si quieren remover el item aunque se ve muy bien la verdad yo no lo removería pero ya es decisión de ustedes a fin de cuenta ustedes van a crear el servidor solo les pido que lo dejen lo mejor posible para que ahí me manden la dirección ip y jugarlo no jeje y bueno muchachones es una lástima decírselo pero ya hemos llegado al final del video quiero recomendarles que la verdad sigan innovando este servidor si es que lo van a usar sigan agregándole más cosas para que siga siendo su servidor el mejor el mejor el mejor y así entre muchos más jugadores porque la verdad que un servidor donde siempre están las mismas cosas mismas transformaciones mismos poderes mismas zonas aburren la verdad la verdad eso aburre y les hago una pregunta quieren ser como la mayoría los servidores que son los mismos nada cambia o quieren ser un pinche steve jobs cabrones quieren ser una persona que innova innova y que los jugadores aman a esa persona la aman porque siempre está innovando innovando y trayendo nuevas cosas emocionantes bueno amigazos este ha sido el final del video si quieren suscribirse se los agradecería mucho la verdad también que compartieran los videos para hacer más en la comunidad que no y traerles videos así de buenos como este y vienen muchas cosas mejores y vienen muchas cosas mejores la verdad se lo prometo así que no paren de ver los videos estén atentos que voy a subir cuando menos dos videos por semana uno el lunes y uno el viernes la verdad ando un poco atrasado así que lo subir este en sábado pero seré más constante en la subida de los videos los enlaces están en la descripción del video cualquier problema que tengan al descargarlo ya saben déjenme un comentario y yo trataré de ayudarlos lo más pronto posible hay una última cosa amigazos los créditos el trabajo hay que reconocerlo las cosas como son a mí me costó un huevo literalmente sacar este servidor de un montón de páginas que la verdad los enlaces estaban caídos y si batallé un buen rato para conseguirlo hay que agradecerle a un ser llamado Bianco que fue el que editó todas las zonas jacolos claro porque el creó el servidor wotbo y a su servidor de tutos wotbo por traerles este servidor acá y por darles una explicación de que es lo que tiene y cosillas así pues y pues si quieren seguir apoyando al canal los invito a que compartan los videos les den me gusta un me gusta bien macizo y se suscriban si no lo han hecho la verdad porque a mí me molesta que las personas que no están suscritas a mi canal me manden preguntas de cómo hacer esto o tutos wotbo ayúdame en esto o cómo hago esto otro así que eso es de gente hipócrita si quieren que los ayude ustedes también ayuden hay que ser recíproco y la ayuda se da ustedes saben que si los ayudo cualquier cosa que necesitan ayuda ahí estoy siempre si quieren que les ayude a ser un cliente acá personalizado ustedes nada más díganme y les prometo que les voy a hacer el cliente mejor que nunca se ha hecho en la historia y nos arreglamos por facebook no olviden cualquier cosa aquí estamos en el canal disponibles hasta la próxima amigastos bye